diplomático en esa situación Marcelo ha sido. Acaba de comenzar el Real Madrid, Toni Kroos, se agrupa por dentro el rayo, están fuera de juego, al menos lo parecía Mariano, llega Gareth Bale, levanta al asistente, fuera de juego, claro, en el ataque del Madrid, al menos esa impresión daba, en la primera posición, en la de Mariano, ahí lo vemos, clarísimo el fuera de juego. Una bebé por delante, Alex Moreno se la entrega bebé que va a sacar el centro, con la izquierda, fortísimo el segundo. Si ha ido a una esquina, posiblemente estaríamos hablando de gol. Marcelo Toni Kroos, el centro despejó. En corto, cross, balón para Marcelo, Marcelo con la derecha, Alberto despega el remate, y Bale que intentaba impactar, pero no ha podido dirigir ese remate a la portería de nuevo, es corrención a la salida del rayo Vallecano, y va Bebé, Bebé en cara, Bebé golpea, pega la pelota en Barán, que le halla como un balón de Pozo, en Barba la línea de fondo, en Barba va a centrar, la pone en Barba, le cae la pelota, Carvajal dentro de la área, la deja atrás, buscada Mariano, Mariano controla, Mariano puede matar, ha salvado, Atulá lleva una clarísima ocasión para el Real Madrid. Tito moviendo por delante de Pozo, lo entrega Tito para Mario Suárez, otro centro más, lo saca. Segundo palo, Bebé para Pozo, Pozo controla, Pozo fija, Marcelo tira, Pozo para Thibaut Courtois, el disparo de José Ángel Pozo. Qué bonito empezó el partido, qué abierto. Sí, bonito, bonito, transiciones rápidas. Moreno, dentro del área va a centrar Alex Moreno, Barán saca el balón. Maneja el chaval, ahí va Pozo, Pozo, fuera de juego Javi Guerra, fuera de juego. No vale nada ya del remate de Javi Guerra. Había hecho Pozo todo bien, pero sí, qué bonito. De irse hacia adelante, dale el balón. Uy, Mariano, espera que va Mariano, fuera de juego. Fuera de juego de Mariano. Sí, Barán le da el balón y se va hacia adelante y no le da un apoyo. Dale el balón, le das un apoyo por detrás. Alex Moreno en carrera, recortante Carvajal, Alex Moreno en cara para poner en centro Alex Moreno. Ceballos, Ceballos mete el balón profundo para Mariano. Mariano llega con Alberto, pero el portero del Rayo está bien, atento y bloca. Balón que buscaba el de Javi Guerra. Ve desde segunda línea a Mario Suárez, qué buen pase, está solo Pozo, está solo. Y no consigue superar a Courtois, el mano a mano. La gran ocasión del Rayo ha llegado a los 16 de partido. La pérdida de Modric, no por, sino porque se resbala. Luego la contra está bien ejecutada, pero luego después Courtois está extraordinariamente bien haciéndose grande y tapándole. Alex Moreno completamente solo. Moreno la pide Javi Guerra, le está agarrando Vallejo. Ojo, ojo, dice el árbitro que no hay nada. Ahora veremos si desde el vídeo arbitraje se decide algo y ahora va al Madrid. Ahora va Mariano. Mariano tiene solo a Bale. Ha estado a punto de ver por primera vez algo inédito en la liga. Y es... Vamos a ver si repite o busca al otro lado. Adrien Barba. Tira Barba a gol. Gol, gol, gol del Rayo Vallecano. Marca en barba de penalti ante Thibaut Courtois. Le engaña para hacer el primero del partido en Vallecas. Rayo Vallecano 1, Real Madrid 0. La jugada del penalti le han cogido la espalda a Carvajal con una facilidad que no es normal. Yo creo que son desatenciones que tienen que... Mariano tiene solo a Bale. Mariano. Mariano en el área deja para Bale. Bale para el 0-1. Bale, 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 Bale. No puede con Alberto. Bale con el exterior. No es capaz de superar al portero del Rayo que se le echa. Alex Moreno entrega para Mario Suárez. Filtra la pelota dentro del área donde no... Bale. La juega con Toni Kroos. Kroos llega a la frontal del área. Kroos para Bale. Pierde la... Más adelantadas para que pueda buscar la espalda. Y de Agbo, de Mario Suárez. Y ahí poder buscar entre líneas más cercanía en el área rival. Amarilla para Luka Modric. En la acción con Alex Moreno. Se queja de un golpe en la cara el futbolista del Rayo. La pelota para Gareth Bale. Gareth Bale que va a ponerle centro. La pone Bale. Segundo palo a córner Alex Moreno. La pedía en el primer palo. Ahí Mariano. Pase de Gareth Bale que fue al segundo. Y el córner para el Real. Vamos a ver esta acción de Pozo entregando para Bebé fuera. Disparo de Bebé. Por turno de Galvez. Bale llegando a la frota del Bale. Golpeando. Pega en Bá. Y este en barba. En barba y Alex Moreno. En barba por dentro. En barba para Pozo. Pozo el control orientado. Que buena. Roba en barba. En barba muy solo. En barba la quiere acabar. Pega en Vallejo. Y Varane. Cabe. Toni Kroos en el lanzamiento. La pone Kroos. Se pasa el Valles. En cara Bale. Bale ante Tito. Bale en el centro. Carvajal puede centrar línea de fondo. El recorte es muy bueno de Dani Carvajal. Carvajal. Ceballos fuera. Cabezazo de Dani Ceballos. En la llegada al área. Ocasión para el Real Madrid. Tras un gran recorte este de Dani Carvajal. Sí, ya era con... Ahí con... En 37 minutos. Ojo a Bale. Balón para Mariano. Mariano en el área. Mariano que la pica. Gol. Gol de momento anulado. Por fuera de juego. Vamos a ver la repetición. A ver si Mariano puede tener una segunda esperanza. Porque la verdad es que la definición había sido muy buena. A ver si fuera de juego. Sí. Fuera de juego. De la pelota para Barán. Barán por delante para Ceballos. Se tira ahí con bastante riesgo. Ver la amarilla. Mario Suárez. Que entró con dureza ante el jugador del Real Madrid. La sube el jugador del Rayo Vallecano. Que entró así y llega muy tarde. Tres. Cross. Pone la pelota. Balón al área. Vamos a ver si se va la carga. El lateral del Madrid. Carvajal. Está en la frontal. Entrega para Mariano. Muy cómodo. Saque de esquina. Para el Rayo Vallecano. El balón cerrado. Lo atrapa. Thibaut Courtois. Balón para el Real Madrid. Ahí quería sacar la pelota a Ceballos. Pero el árbitro. Bajal ya presionado por Bebé. El recorte es bueno de Dani Carvajal. Se llevó el golpe de Bebé. Y la falta a favor del Madrid. Carvajal que confió mucho en que el árbitro la iba a pitar. Porque se desentendió después de la jugada. Que la falta era clara. Cross que quiere filtrar el pase para Gareth Balebo. Un poco largo. Y la deja salir Alberto García. Además, por si fuera poco, estaba en fuera de juego el galés. No estaba mal la idea. El recorte. Otro recorte. Se le queda el balón un poco enganchado a Dani Ceballos. Ahí ya no. Ahí ya sí. En barba. Nuevamente Tito. Tito para en barba. En barba va a sacar el centro. La pone en barba. Eso era un tiro o un centro. Yo creo que él ha tirado a ver qué pasaba. Si había la posibilidad de un... Los jugadores que vean más cansados. Porque al final el Madrid le va a exigir. Y todos los últimos... Entrega pozo para Bebé. Bebé tiene a Alex Monero. Bebé que las tira. Para todas Courtois despeja. Le cae a Alex Monero. La deja salir oportunidad para 3-4. A ver quién se la quita. Alex Monero para Bebé. Bebé el centro. Lo de eso de Adrián Barba. Ante Vallejo 20. Segunda parte en barba. Que quiere hacer esa maniobra. Rato en suturarla. Llega Tito. Tito en el área. Centra atrás. Donde no es Bebé. Valleca se esté 1-0. Ahí va Brian Díaz. Brahim llega la frontal. Brahim en el recorte. Qué buen regate. Claro por fuera. Le dice a la barrera. Ahí va Bale. Alberto Kórner. Es Kórner, sí. Es Kórner. Se enfada Alberto porque no le hacía mucho caso. Correcto. Luego el tiro es buen tiro pero muy centrado. Y ahí lo que hace Alberto es lo correcto que es prolongar ese balón. Un cheapo para Pozo. Bebé. Preparen otro tiro. Que ahí va Bebé. Fuera. Reventó a los que estaban detrás de la portería. Llegó el misil portugués de Bebé. Muy desviado. Otra vez con Carvajal. La deja muy corta. Se la lleva Brian Díaz. El callito de Brian Díaz. Había fuera de juego. Brian encarando. Brian metía la pelota dentro para Dani Carvajal. Gracias por ver el video.